Este es mi estudio donde creo ilusión, esta es mi visión, la utopía es dejar de lado toda división Eso es para mi y por mi parte, estamos con mi compárez, viando music pa'l desahogo y reencontrarme Y no pa' vender es que la plata viene y va, como el amor o así lo dijo Nach La diferencia es que otra luz no vendrá, solo más deuda que pagar, que qué más da Hago lo que creo que quiero hacer, digo creo porque soy muy cambiante y quizás cambie de parecer Flow aquí lo habita parecer, caigo junto a este rap, de rap o te clavo la rima Mientras lo saco en el bombo y clave mi level se le vaya, ahora que estos dos se entregan no me van a parar Verás que este loco la poesía no dejará, este es el arte que trabajará, bajará humo del agrandado Y no con tirar mierda, sino con argumento y talento que estoy demostrando Vengo tranquilo trabajando en mi estilo, si quiero la rimo la tomo con vino Estructuro mi vida pa' que si ni siquiera creo en el destino Desde los cimientos construyo mi camino, canto lo que vivo y no lo que imagino Y esa es la diferencia entre varios amigos Mira yo me paso en mi día a día, los cabros en la plaza, freestyleando Que mando María, nos reímos un rato, weámonos, quejamos y seguimos rapeando El rap ya es parte de mi vida y el colegio es el pasatiempo Y es aburrido pues ahí el tiempo va a ser lento En las medias bolas que me voy, doy pa' más Vas a grabar, me preguntarán en mi mente De todo el día pienso en rimas, así que eso no me falta, quizás el apoyo Y si quieres ser parte de mi camino, te invito al estudio de Don Vito Y puedo seguir rimando, tomando la base con frases que se me están ocurriendo Quizás parto improvisando, si el contexto lo voy entendiendo Estiro mi tema, me gusta la letra, quiero tirar la metra Que quiebra la jeta, el oyente que tira la mierda Siempre está loco con palabras que juega Yo no peleo con las manos, sino con poesía gusano De eso se basa mi inteligencia Me tragas algo con coherencia, dame un respiro y sigo con exigencia Quedas en delirio, pero ten paciencia Porque mi rap lo está estudiando hasta la ciencia, muy agrandado Lo sé, rocé la hipocresía, así sé de qué carecía Y al darme cuenta de mis carencias, mi persona crecía Soy mi propio guía, me apropió de mi vida Vivo, crecí, decido, me equivoco, vuelvo al inicio Decido, me equivoco y sigo perdido Cosas de la vida, amigo robot Yo me adoro a mí mismo, aunque suene egocéntrico Prefiero eso a que adorar a un dios Lo siento, abue, pero no llores, por favor Son otros tiempos, pero no te aseguro que sea mejor Solo quiero terminar el tema De más, que sale algo más Y masifico mis ideas al momento de rapear Y masifico mis ideas al momento de rapear Para eso Y masifico실 Que no al día